Y a pesar de esta noticia, un equipo internacional de científicos ha demostrado un reciente aumento de cloruro de hidrógeno atmosférico. Se trata de una sustancia ligada a la destrucción de la capa de ozono y crece por una anomalía temporal en la circulación atmosférica. Se anticipó que habría una disminución del cloruro de hidrógeno en virtud del Protocolo de Montreal, el Tratado Internacional diseñado para proteger la capa de ozono mediante la eliminación gradual de la producción de sustancias que agotan el ozono. Este reciente aumento de las concentraciones de cloruro de hidrógeno atmosférico solo se observó en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur sigue disminuyendo, como se esperaba, en línea con el Protocolo de Montreal. El aumento inesperado es causado por una anomalía temporal, pero prolongada en la circulación atmosférica.